Hoy vamos a ser patria comunista Estos años trataron de destruir a la revolución ciudadana Acabaron de acabarnos, nos persiguieron Lo que no lograron jamás es borrar de nuestros corazones la gratitud porque en sí nos dio atención en nuestra salud, en nuestra educación los textos infantiles, los útiles escolares, los desayunos, las medicinas y los hospitales las carreteras, todo, gracias a Rafael Correa y la revolución ciudadana y por eso, este 20 de agosto de 2005 ¡Vamos a vencer! ¡Hasta la despedida siempre que me lleven! Hoy vamos a ser patria con Luisa Luisa González, Presidenta